Ven acá, ven acércate a mi lado Quiero estarte acariciando, quiero amarte tanto y tanto Ven acá, quiero un beso de tus labios Quiero darte mi labirazo, quiero estar en ti de mi brazo Quiero tenerte y sentirte, cuida en tiro de mi corazón Para ofrecerte y en ti regarte todo mi amor Quiero besarte y acariciarte con loca pasión Quiero abrazarte y nunca dejarte que te vayas mi amor Ven acá, pero hazlo ahora mismo Y no me des tanto castigo, ven acércate contigo Quiero tenerte y sentirte, cuida en tiro de mi corazón Quiero ofrecerte y en ti regarte todo mi amor Quiero besarte y acariciarte con loca pasión Quiero abrazarte y nunca dejarte que te vayas mi amor Música 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 Música